Música Quiere aprender a él, tú, la que me andas volando. Y un por segundo, un caballero, me dejé de callar. Y ahora voy a revelar, no quiero nada. Y cuando me hayan regalado. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor. Con un secreto envenenador, de mi tormento a ti te es el peor. Y me salió una asesina, una asesina que pueda matar. Por donde voy no se quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y fue el más responsable de que no lo puedo hacer. Ni siquiera es tu sombra, no lo quiero ver. Me cuento pura restricción, el hogar de tu maldad. Y me espero que aquí no te das cuenta. Y me cuento una vergüenza para la sociedad. 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 y 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